Yo lo que sé es que en este momento, la encuesta pasada, exactamente ayer, que Gonzalo ya le lleva cinco puntos, y nos ha arrancado prácticamente a Bruno Fernández. De manera que el día ese ahí vamos a ver qué va a ocurrir. No cabe duda de que Gonzalo ha sido un fenómeno. Hemos surgido muchos fenómenos, y lo hemos visto aquí y lo hemos visto en otros sitios. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que la victoria de Gonzalo, del PLD en este caso, y del país, hace contundente, tanto a nivel de él como candidato, como a nivel de los senadores, a nivel de los protocolos. O sea, que está por encima Gonzalo de Leonel en estos momentos. En la encuesta de ayer, en varias encuestas, le lleva cinco puntos, y no ha arrancado por el domingo, que prácticamente fue cogido. Pero el sábado, el sábado, Leonel dijo en La Romana que la victoria de él frente a ese candidato sería 80-20. Entonces, ¿cómo es que en un solo día subió un 5%? Explíqueme esa parte. Yo lo que quiero decir es que, si nosotros sabemos que quienes están activando para el 6 de octubre, las candidaturas, somos fundamentalmente los PLDistas. Si usted encuentra, por ejemplo, que un comité político mayoritariamente está con Gonzalo, senadores y diputados mayoritariamente con Gonzalo, de manera mayoritaria también los alcaldes, y el propio PLD, si el que tiene la mayoría de los cuadros políticos del país, puede estar con un 20% de los demás. Eso no le cabe a la cabeza a nadie, pero para hacer propaganda hay que decir cosas que después se van a ver. Yo no tengo ninguna duda, porque nosotros lo estamos viviendo en los pueblos. Yo puedo hablar por Elías Piña y por el país, porque los colegas senadores estamos siempre en análisis de nuestras provincias, de que Gonzalo va a tener una victoria contundente. Mire, senador, sigue agravillando el tema de los recursos públicos que alegadamente se estarían utilizando en favor de la candidatura o precandidatura de Gonzalo. Es que cuando la gente está perdiendo se inventan cosas. Porque yo puedo decirle que indiquen cuáles son los recursos públicos que hay. En el caso de Gonzalo, que ha hecho actividades menores que lo que ha estado consiguiendo, esta ha sido una actividad de reparación de dinero públicamente. En esta semana tiene cinco actividades hechas públicamente, que son SENA, etc. De forma que yo puedo decirle que para hablar de que se están haciendo cosas con el Estado, hay que buscar pruebas, decir, mire, se hizo esto, se hizo lo otro. Se habla de 2 mil millones en 26 días, 2 mil millones en 26 días. Eso es mucho, no es un derroche. Bueno, el que habla de 2 mil millones sabemos que está hablando mentira. El que dice eso está hablando mentira. Porque 2 mil millones, gastar 2 mil millones, o no sabe lo que es millones. Yo sé que los que lo dicen saben porque lo han gastado. Es decir que eso no es... Cualquiera de estas campañas de cara a la primaria, en ninguno de los casos va a superpasar los participantes. Va a quedar por debajo de lo que dice la ley. Por eso, cuando se hizo la ley, había legisladores como Gleis Sánchez que querían que se colocaran menos dinero a lo que dice la ley. Y a su entender, ¿cómo es que va la encuesta? ¿Cómo es que va a ganar Gonzalo? Bueno, si es con lo de ayer, llevamos 5 puntos por encima. Él le va a ganar con más de 25 puntos el 6 de octubre. Mira, según tenemos...